¡Brenta! ¿Perdón? ¿Para qué te sientes? Apaga la sopa. ¿Alguien entró? Hola, muy buenas tardes. Ana Porcino. ¡Obrigado, Brasil! Hola, Ana. ¿Cómo están? Necesitan volver a comentar porque a veces los... comentarios no se mire el primero hasta el segundo. Pues aquí estamos que Don Ismael nos va a preparar un... un rico pescado. ¡Hola, María Hermosa! Aquí entra Amigas con Edith. Buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás? Pues, si quieres pasarle, Ismael. Yesenia Reyes. Buenas tardes, Yesenia. ¿Cómo estás? Ahí viene Don Ismael, que es el que va a preparar el pescado. Pati Molina, buenas noches. Bien, María, gracias a Dios. Hola, Don Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, ¿cómo han estado? Filmers, etcétera. Filmers, etcétera. Buenas tardes. Saludos, Ana Porcino. Saludos a mi amiga Edith. ¡Ales López! A Yesenia Reyes. El Filmex, etcétera. Pati Molina, Yesenia Reyes. ¡Obrigado, Brasil! Filmers, etcétera. ¡Ales López! ¿Cómo han estado? Pues, Edith dice que bien. Trabajando y trabajando, Don Edith. Y con el frío que ya se vino. Dice Yesenia, saludos, Don Ismael. Saludos, Yesenia. ¿Cómo han estado? Pues, pásale para que puedas. Vamos con la preparación. Para que empieces. Ya, Don Ismael, trae hambre. Ya tengo hambre, no he comido. María no le ha dado de comer. Vamos a comer una tilapia. Una tilapia de casi dos libras. Una libra punto ochenta y cuatro. Está grande, como quiera, de buen tamaño. Así es. ¡Kika! Amiga youtuber. ¿Cómo estás, Kika? ¿Cómo has estado, Kika? Una minutita. Me está en cien por el tiempo. Aquí vamos a grabar a Don Ismael. Ok, si quieres, ¿en cuál manera los ingredientes que vamos a usar? A ver. Vamos a usar este, chile, chile seco. Chilito seco. Vamos a usar este condimento. Pimienta, limón. ¿Qué más, Don Ismael? Vamos a usar también, vamos a usar este, aquí tengo en el casito, tengo ajo, pimienta y comino. Muy poquito comino, ¿eh? Porque es fuerte. Y este, y este, y esto también es muy fuerte. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama, María? Las rollitas estas. Pimienta. Pimienta, es muy fuerte. Entonces, un poquito, son poquitas las porciones que se usan. Ana's Case. Comida, pero Ana, hay más. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar este, brócoli. Coliflor, apio. El rinconero, Jiki Rock, buenas noches. Hola, Javi Rocío, saludos. Sigo, vamos a usar este, brócoli. Coliflor, brócoli, apio, chile dulce, cebolla, chayote en julianas y zanahoria. Aparte, le vamos a embarrar un poquito también de mantequilla. Y te vamos a hacer la preparación. ¿Qué te parece, María? Muy bien, don Inman. ¿Qué te parece si hacemos la preparación de el, el, este... El, lo que vamos a moler en el molcajetito, ¿qué te parece? A ver, con tu molcajetito bien grande. Con mi, con mi licuadora automática. Ok, chica. Rigo Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rigo? ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, ya no te voy a interrumpir, a ver. Vamos a echar aquí, un diente de ajo grande. Aquí en el licuadora automática. En pedacitos de ajo. Si sabes moler. Claro, María. Vamos a ponerle el botón. Vamos a echarle la pimienta y el comino. ¿Qué ha ido la señal? ¿Qué pasó, María? Fernando, Music y Vlogs. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, ahoritos? Vamos a echarle un poquito de agua. Laudy Alves. Buenas tardes, Laudy. Obrigado, Brasil. Pepe Hardy. Hola, hola. Saludos. A ver, don Irmé. A ver si es cierto que sabe moler. También pueden utilizar este jitomate, para hacer la salsita, el marinado para el pescado. Yo estoy usando nada más, ajo, pimienta, comino y chile seco. Dice, ya no volvió el hermano del gallo. Se está riendo Pepe, del gallo de ayer. Oh, vea, bonito. Ya no regresó, ¿verdad? También, fíjense que yo iba a utilizar este tomate, pero, pues decidí mejor no. Pero con tomate también queda bien bueno. Ve, 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 ves que me es mal. Un poco. Un poco. Sí, ahorita te doy, papá. Un poquito de juita. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Jugo? Ok, déjame volver a la cámara, Ismael, y ponértelo aquí. Sí. Para que... Aquí está don Ismael. No se alcanza a ver. Dale hola. Uy, no, se va a caer. A ver, no, se va a caer. A ver, bueno, ahí sigue don Ismael, ahorita vengo. Aquí seguimos con la preparación, amigos. Está bien, doña María. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Qué le pasó, mi amor? Téndeme. Brenda. 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 María. ¿Qué sorpresa, Did? Ya teníamos un rato que no... no conversamos verdad aquí tengo mi brochita es con lo que voy a marinar mi pescadito es un pescadito de una libra 80 casi dos libras ya tengo el ajo, pimienta y comino y el chile seco ya está molido con agüita pueden utilizar también este tomate para hacer el marinado en lugar de usar agüita pueden usar el tomate a mí también me da gusto Adi que estés aquí con nosotros nos he quedado en boca María para que vean como quedó el marinado a ver a ver, ahí disculpa la luz aquí está el marinado es el marinado pueden usar también tomate en lugar de agüita tomate para que salga espesito el líquido que se haga líquido y vamos a echarle mantequilla al pescado que es el pescado es una tilapia vamos a dar una embarradita de mantequilla de mantequilla no mucho no me gusta a mí usar mucha mantequilla pero sí también me da muy buen sabor a esta tilapia le corté todo lo que es la parte de arriba las espinas de arriba la aleta la aleta que lleva arriba se la corté y las aletas de los dos también marcia paz buenas tardes marcia obrigado brasil mira que ya tenía yo un rato que yo tenía ganas de pescado angie belen hola angie belen como están mira lo que se va a comer don ismael oh my god espérame a ver mi fe ya me hay que hacer yo de aquí vamos a enfocar aquí los ingredientes algunos de los ingredientes aquí tenemos brócoli coliflor apio chile morrón o chile dulce como se le conoce o chile campana cebolla chayote y zanahoria es lo que va a llevar también pueden elegir rellenarlo también con esto mismo pero aparte también ponerle camarones adentro crafty party parties and more saluditos magi style tv pues aquí está aquí está la pastita que ya la tengo lista para marinar el pescadito la pasta aquí está niña maría para para que me ayude aquí con la con la cámara dice amiga tubers 17 dice que edad tiene tus hijos maría bueno el mayor de nuestros hijos tiene 18 años se llama ismael igual que yo y luego tenemos una hija de 13 se llama brenda y el más chiquito que se llama aurelio y tiene tres años dice magi style tv dice ya dejé mi like muchas gracias yo te doy una llamaría por aquí para que me ayude aquí con con las tomas aquí está don ismael y doña maría montados en en una bicicleta en donde iban por las estrellas y aquí está el pescadito un pescado de una casi dos libras 1.8 1.8 libras angi blen dice yo dejé mi dedito para arriba cuando entré muchas gracias angi blen la cocina de la cocina de paola hola paola como estas el cafre 30 30 también doña maría para que me ayude aquí con las tomas aquí está el pescadito 1.80 1.8 libras casi dos libritas que cuentan que han hecho como les va de frío aquí descendió la temperatura está muy agradable el clima sí gracias amiga tur 17 sí hemos sido bendecidos con nuestros hijos mi hijo 18 ya está a punto de ya de emprender el vuelo a la universidad y mi hija Brenda pues está en la Union High tiene 13 años y el bebé que todavía no va todavía no va todavía no va en la escuela andando guerra saludos a pesca en familia dice aquí en Chicago y no es está frío me imagino que debe estar bien frío ok vamos a seguir María con las tomas ya le eché mantequilla a mi pescado por las dos partes voy a echarle un poquito por la parte de adentro un poquito de mantequilla acá mucho frío dice Angie están las 44 pues aquí ya tenemos dos días verdad con frío aquí nunca hace frío cualquier fresco que se nos ve se viene pues para nosotros nos andamos congelando ya llegó muy temprano el frío aquí con nosotros señora Pati buenas tardes frío y agua María sí frío y agua Anita Black Blogs buenas tardes Anita bienvenida bueno ya le eché mantequilla aquí al al pescadito es el pescadito ya yo lo que voy a hacer es que le voy a echar un poco de sazón pimienta limón Alicia Arte es obligado Brasil un poquito de sazón ya nos dio hambre dice Angie Belén Cecilia Bloss Morenita ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? hace mucho que ni veo sí también dábamos nosotros un poquito no habíamos hecho tantos libres también es porque tenemos el el bebé y a veces el bebé no deja ahora voy a seguir con el marinado aquí tengo mi mi molcajete mi licuadora este eléctrica dice solo cuando entreví un pescado ¿qué dijiste? de aquí soy ¿verdad? ¿qué dijiste? así aquí hay pescado hay que comer pescado como eso tiene bastante ajo este yo le hice unas ralladuras aquí al pescado le hice unas cortaditas aquí en la pancita a cada lado ahí vamos a tratar de ponerle bastante aderezo porque ahí donde se mete todo el saborcito para adentro lo mañamos bien mi mañadito ese pescado va a quedar muy rico gracias señora pati gracias ok vamos a ponerlo un poquito por la parte de adentro dice mañana salúdenme para mí es mi cumple acuérdense claro que nos vamos a acordar chica ay con muchas felicidades anticipadamente claro que sí me voy a acordar don jesús briseño ¿cómo está? hola don jesús ¿cómo está? saludos a mi amigo jesús briseño norma cocini más buenas tardes norma aquí don Ismar que se está preparando un pescado miren aquí están las cortaduras vamos a tratar de meterle un poquito de yo tenía ganas como de un de un caldo de res por el clima pues lo vas a hacer maría lo hago mañana si no se ve el frío Isa Holmes dice don don Ismael y bella Mari como están muy bien Isa hola Isa ¿cómo está? saluditos a mi amiga Isa dice nada mentira dice Pepe ¿qué Pepe? aquí a mi amigo Pepe ok pues ya pusimos el marinado el pescado vamos a rellenarlo aquí está la pancita del pescado vamos a rellenarlo con chile dulce María vamos a ver chile dulce vamos a ponerle chile dulce cebolla cebollita me gusta mucho el chayote fíjate María Isabel postres ¿cómo estás Isa? chile dulce chile dulce chile dulce a ti te gusta mucho el chile dulce si el apio el apio le da bastante sabor al pescado apio luego se le vas a poner apio apio entonces es pescado relleno de verduras echamos la la zanahoria aquí está la zanahoria dice Isabel muy bien gracias un poquito de coliflor y un poquito de brocal va a estar bien relleno y María mira está bien gordito comió bastante sabe que yo no sé comer ese pescado no María no pues yo no sé comer ese pescado ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de nuestro marinado María mira marinado aquí adentro no se lo pique mucho antes de bañar nuestras verduras con este condimento no pues como dicen el que sabe sabe no María y el que no sabe aprende digo porque como dice el dicho nadie nace sabiendo nadie nace experto le pueden echar todo el marinado no hay problema va a salir va a agarrar un sabor es para el sabor verdad si también les aconsejo que le echen orégano 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 si exactamente otro poquito de orégano se te olvidó el orégano no yo lo tengo vamos por el orégano voy a echarle un poquito de orégano porque le da un sabor muy bueno ese pescado mira como que no me cojo no tiene ojos de mentiras como salió en un día que les andaban poniendo ojos de mentira a los pescados no de buena calidad del pescado si y quien se va a comer el pescado don Ismael le di porque yo no sé comer pescado de orégano yo salí más lista yo voy a comer pero filete no que tal si se me encaja una espina de esos nombres orégano aquí adentro el salvador f5 buenas tardes saluditos colon turbo dice yo él se lo come don Ismael el colon el colon turbo moto él se come el pescado dice yo si me lo como dice no ni su cocina ni más miren aquí está un poquito de sal María un poquito de salecita miren lady como estas lady bienvenida sandy mirin mirin obrigado brasil como dirán en brasil como dirán pescado yo sé que la cebolla le dicen cebola pero pescado ok María si puedes hacerla un poquito más para arriba porque voy a empapelar ok ahora si vamos a empapelar amigos dice pegi así le dirán pegi al pescado sandy dice dnd vamos vamos a poner un poquito de mantequilla a nuestro papel aluminio soy lo que dice Kika ay Kika eres tremenda Kika 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 Ya rompiste el aluminio No, no, María Es que sabes que ese aluminio no ha salido bueno No, se rompió Ya no lo voy a volver a comprar No, no lo compré, María No, es que se equivocó La niña lo agarró y agarró el que era más Vamos a Voy a agarrar el pescado, María Vamos a ver Es un pescadito aquí Yo siempre compro el que dice 50 Viene más grueso Échale Esas verduras adentro Y el aderezo que quedó aquí adentro Que échaselo adentro también Ahí está Y no huele a pescado, ¿quién sabe por qué? Por lo regular el pescado tiene su aromita Sí, exactamente Vamos a empapelar Hay que comerlo con cuidado, María Sacar las espinas y masticar despacito Lo tengo que preparar Ándale, Lady, para que lo prepares Las verduras van adentro de la pancita Del pescado Del pescado Como un pescado que compraste una vez bien grande ¿No te acuerdas? ¿Eran dos? Dos pescadotes Y bien baratos Porque todavía me acuerdo que nos salían 500 pesos el pescado ese cada uno Y a mí se me hizo regalado Porque ya ha convertido el dólar a pesos Que era más barato, ¿verdad? Dice, para el viernes va a tocar... Una de mis canciones Una radio difusora de guarda ¡Uy, qué padre! Dice, el sábado celebro mi cumple ¿Cuántos cumples, Kika? Ah, ya sé, ¿cuántos cumples? 29 ¿Verdad que cumples 29, Kika? Si es que mi memoria no me falla ¡Qué lindo el molcajete! Fíjate que ya tengo muchos años con ese molcajete Tengo alrededor de 16 años con ese molcajete Me lo regaló mi cuñado Y yo por no dejarle que me lo regala Dice, sí, se lo regalo Dice, pero... No trae la piedrita No, pues yo le consigo uno Y don Ismael me consiguió una piedra Más grande que el molcajete Está más grande la piedra Que el molcajete ¿Quién sabe dónde la dejó? Parece de juguete Se me dice que ya no quedó papel aluminio, ¿verdad? Yo que no, María Muchas felicitaciones a don Jesús Briseño Porque van a tocar una canción de él en la radio, dice Qué bonito detalle Muchas felicidades a mi amigo Jesús Cumplo 34 Pues no, que tenías 28 Bueno, aquí tenemos nuestro reflectario Vamos a poner nuestro pescado aquí Vamos a ponerlo así, pescadito Y en el horno Para que no oscurra nada Lo tengo en el horno en 350 grados Y vamos a ponernos más o menos aproximadamente 20 minutos 20 minutos Siga, siga, 20 minutos Muchas gracias doña Pati Gracias por su tiempo Dice que se retira porque va a ir a hacer unas cosas Gracias Está muy bonito También me regalaron uno Pero no, no es de piedra de volcán Y lo he, dice, pero no es piedra Es uno, pero no es piedra de volcán Y lo he curado con todo Pero sigue tirando mucha arena No, es que no es, no es de piedra volcánica No No, este, yo también, fíjense que yo también, este Has andado buscando uno más grande y no hemos hallado Él anda buscando un molcajete del mismo material de este chiquito que yo tengo Que es de piedra volcánica, piedra negra Como que ya no los hacen, no? Pero siempre que voy a los mercados El único que encuentro es el, este, el molcajete color gris Oto pescado si quieres y ahorita como la tableta para allá Para platicar mientras sale de pescado Tengo precalentando el horno, me Tienes precalentando el horno Tengo precalentando por unos, este, 7 minutos Yo ya Ok Ponemos nuestro pescado Va a poner a precalentar el horno por 7 minutos ¿A qué temperatura? 350, María 350 Así es Déjenme voltear la cámara Y ponerla aquí Ay, mero, ay, mero, ay, mero A ver si no se me cae No, no se me cae Aquí me siento Aquí me siento con ustedes Ahora, ando bien aquí greteada Uy, lo que aquí pasó Se me cayó la tableta Ahí está Y ahí ya la acomodé Dice Yo nací en enero. Ah, pues entonces tienes 34 años, ¿verdad Ceci? Casi, casi ya andamos. Dice, usted es mayor que yo. Ya sonó a canción. Présame la servita. Ya no hay aluminio, ¿verdad? Ya no voy a alcanzar. O si quieres, desayuno mientras sale tu pescado. Porque va a faltar el mío. No, así déjalo que corre el tiempo. Y ahorita lo acomodamos. Es que va a faltar mi filete. Para mí va a ser filete. Mételo. No importa como quiera. Yo como más de rato. Mete el tuyo. Es que don Ismael trae mucha hambre. Yo porque aquí estuve todo el día. Pero don Ismael sí ya trae hambre. Y va a ir a traer un papel aluminio. Ja, 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 catrachos. Denise Vlogs. Dice, aquí me ponen. Dice, aquí me ponen de 18 años. Pues te miras bien joven, Ceci. Bien joven que te miras. No es por nada. Yo siempre te lo he dicho que te miras bien joven. A ver. ¿Y qué más cuentan? A ver, saquenme plática. Don Ismael se fue a traer un papel aluminio. Dice, a mí me dicen. Oh. Pero estás chiquito, ¿no? Eh, Pepe. Oh. Eres come años, como dicen. Jarell Channel. ¿Cómo estás, Jarell? Catrachos77. Bueno, pues mientras se va don Ismael a traer, a traer este, el aluminio. Se regresó por su agua. Les voy a platicar lo que me pasó. Hace como dos semanas. No sé si a alguien le ha pasado de ustedes, pero fíjense en que fui a la tienda. Iba don Ismael conmigo, ya era tardecita. Y fuimos a traer unas cositas a la tienda. Y iba entrando yo a la tienda y me empecé a sentir, pero súper mal. Pero mal. Sentí como que me faltaba al aire. No sentía fuerzas en las piernas, como que casi no podía caminar. Sentía que me iba a desmayar. Pero como quiera, seguía dentro de la tienda. Y como que me empezó a dar un dolor de cabeza en esta parte, nada más aquí arriba. Como algo, como una presión, pero bien fuerte. Y ya cuando íbamos a casi terminar de traer lo que... Fue nada más por tres, cuatro cositas. Y vamos a terminar. Pasamos por donde está todo lo de la carnicería, todas las carnes frías. Y pues, ¿qué creen que estaba... andaba mi niña con nosotros también? Entonces, mi niña estaba de espaldas. Y de repente, pues don Ismael también vio lo mismo que yo vi. Haz de cuenta que arriba está un paquete de piernitas de pollo. Y el paquete, haz de cuenta como que me lo aventaron. Y el paquete cayó encima de nosotros. Pero yo alcancé a mover a la niña para que no le diera el paquete. Pero haz de cuenta como que se lo aventaron con bastante fuerzas. Como que alguien lo aventó. ¡Diago Castillo, buenas tardes! Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me siento bien mal. Siento como que me voy a desmayar. Le dije, vámonos. Y le dije, la niña agarra un refresco. Le dije, déjame ver si tomo un refresco. Le dije, agarra un panecito. Le dije, a ver si se me pasa. Pero yo sentía como algo muy pesado. Como que me sentía mal, no sé. Y como que me iba a desmayar allá dentro de la tienda. Y ya cuando salimos de la tienda. Nada más salí de la tienda y se me pasó. Ya me subí a la camioneta. Pero fue algo bien raro. Nada más me subí a la camioneta. Y eso se me pasó. Y el dolor de cabeza se me fue. La presión que yo sentí aquí se me fue. No sé qué sería. No sé qué me pasó. Pero sí me dio mucho miedo. Ese día habíamos ido. Ese día habíamos ido al. Al cementerio. No sé si fue eso. Ese día habíamos ido al cementerio. Ya me acordé. Ese día fuimos al cementerio. Y ese día había habido un. Un. Alguien que murió. En. Un entierro había habido. Ese día. Y. Y fuimos a dejar flores. Y. Fui a la tienda. Y eso fue lo que me pasó. Pero no sé qué. Dice. Recogiste. No sé. Me sentí bien mal. Y sí se me hizo. Don Ismael también dijo. Sabes qué. Yo no siento fuerzas en mis piernas. Pero la que me. La que se sintió más mal. Fui yo. Pero a mí nunca me había pasado eso. Y sí fue algo muy raro de que. Sentí como que me aventaron la carne. Y yo le dije a Don Ismael. Bueno. Tú sentiste lo mismo que yo sentí como que el paquete lo aventaron. No se cayó. Y no estaba mal acomodado. Porque a veces los paquetes. Pues pueden estar mal acomodados. Y el peso les gana. Ve y se caen. No. Ese paquete estaba bien. La de cuenta como que lo aventaron. Ahí les va el paquete. Dice Cantiano. ¡Obrigado Brasil! Ahí Diego ya. Ya le saludó a Cantiano. ¿Qué piensan ustedes? Te platico que eres un ser de mucha luz. Y hay almas que están buscando su luz. Cuando te pasa eso. Se te pueden sudar. Pues supuestamente. Pues a mí. Me ha pasado. Yo anteriormente ya lo he platicado. Que ahorita. Bendito Dios. Tengo ya mucho tiempo que ya no me pasa. Pero una de las veces. Sí me dio mucho miedo. Que cuando duermo. Hay veces que ya no puedo. Yo quiero despertar. Y yo me estoy viendo. Pero no me puedo. No puedo abrir mis ojos. Y la última vez. Yo sentía que ya iba para la salida de la puerta. Ya yo me miraba. Que yo ya estaba aquí en la puerta. Y yo le decía a mi cuerpo. Regresa. Regresa. Y empecé a rezar. Y no sé cómo se puede decir inconscientemente. No sé. Empecé a rezar. Y a pedirle a Dios. ¿Verdad? Que me regresara. Que yo. Yo quería regresar. Mi cuerpo quería regresar. Pero yo me he visto. Acostada en la cama. No sé qué sea eso. Muchas veces lo he platicado. Pero eso sí me pasa a mí. Pero desde esa vez. A mí me dio un miedo. Porque yo ya sentía que yo ya me iba. No sé qué será eso. No sé ustedes. Si les ha pasado algo así. Dice a mí me pasa. Por eso no voy a cementerios. Dice el muerto María. Yo también pensé en eso. Dije. Pues solamente como había habido un sepelio. O habían enterrado a alguien. Dije que me haya pasado eso. Esos son des... ¿Qué dice? Desbolamientos. Desbolamientos. Muchos les llaman doblarse o desprendimiento. Hola. Aprendiendo en español. Buenas tardes. O... Sí. Ya son tardes o medias noches. No sé ya qué hora tengan ustedes. Pero... Aquí se ve que ya son... Ya medio va a escurecer. Ya van a ser noches. Sí. Sí he escuchado eso del desprendimiento. Pero sí. La última vez sí me dio mucho miedo. Morinita, me envisas y me voy a morir. No, ni Dios lo quiera. A veces estás en un trance. Visitan lugares. A veces estando en ese trance visitan lugares. Fíjate que eso me ha pasado, Diego. Yo... Una vez pasamos por... Como de aquí como 45 minutos. Y yo tenía como dos, tres semanas que había soñado que andaba en ese lugar. Es como un tianguis y afuera está como puestecitos. Color verde. Estavía me acuerdo en el sueño. Y yo me soñé en ese lugar. Y después... Don Ismael pasó por ahí. Yo le dije, Don Ismael, ¿sabes qué? Le dije... Yo me acuerdo que yo aquí había estado. Le dije, pero nosotros nunca hemos... Nosotros nunca hemos venido a este lugar. Le dije... Le dije, pero yo en el sueño... Yo soñé que yo andaba aquí. ¿Por qué pasa eso? No sé. No es malo. Pero dicen que si estás fuera de tu cuerpo y te despiertan, ya no puedes regresar. No, no sabía yo eso. Se llaman sueños premonitorios. Y cuando vas, se dan cuenta que estuvieron ahí. Sí, Diego, también me ha pasado eso. Que te digo que cuando... Cuando miré ese lugar. Y no nada más ese. Una vez que fuimos a Monterrey. A Montemorelos. Allá está un... Un señor con unas cadenas. No sé. Es un monumento. Está con unas cadenas. Y pasamos por ahí. Y yo le dije... Yo le dije, Don Ismael, ¿sabes qué? Le dije... Como que yo ya he estado en este lugar. Y como que me quedé nada más así viendo. Dice... Le dije, pero pues yo nunca he venido a Monterrey. Le dije, es la primera vez que vengo. Y que había estado en ese lugar. Dice... ¿Qué tiene el don, María o yo? ¿Quién tiene el don, María o yo? María, dice... Amiga María, ya me retiro. Yo también tengo que ponerme los guantes de la cocina. Feliz noche. Les dejo manita arriba. Gracias, Don Jesús Briseño. Gracias por haber estado aquí. Y pues sí les platico que eso me pasó. Y sí. A mí me dio un miedo. Ese día... Me sentí tan mal que sentía que me iba a desmayar. Me faltaban fuerzas como que ya no podía ni caminar. Y yo le dije... A Don Ismael, le dije a mí, se me hace que era un... Algo... No era algo bueno. No era algo bueno porque... El simple hecho que me sentí tan mal como que me estaba robando mi energía. O agarré energía mala de ahí de la tienda. No sé. Dice... Dice Angie, hola. De Demais. Yo he mirado... Contenido así como... Lo que cuentan las personas en las tiendas. Abren los refris. Y abre... Y un hombre... Empezaba con... Como a convulsionar. Pues solamente que haya sido eso. Angie, hola. María, no tengas miedo. A mí me ha pasado... Lo que tú cuentas. Pero tienes tanta luz... Que no pueden hacerte nada. Trata de desarrollar tu don. Pues a mí me han dicho que tengo ese don. Pero... Sí me da... Sí me da miedo experimentar más allá. Porque como te digo... Sí me han pasado cosas... También antes. Antes, cuando estaba más joven... Yo he soñado cosas... Y a veces las digo... Y aunque las diga... Yo digo... Ay, pues las voy a platicar para que no pasen. Y... Y las digo... Y como quiera pasan. Hay sueños que yo... Uno de los que no se me olvidan... Es de una señora... Que era... Era vecina de... Era vecina de mi comadre. Y esa señora estaba embarazada. Y... Yo le hablaba, ¿verdad? Bien a la señora... Y convivíamos y todo. Y... Dejé de ir como 15 días... Porque ahí siempre estábamos... Cada semana. Y... Pues... Dejó de ir... No me acuerdo por qué dejé de ir... Pero... Ya no pude ir. Y yo la sueño a la señora... Yo la sueño en el hospital... Sueño que tiene una niña... Eh... Y sueño eso... Y entonces... Ah... Yo le platico a don Ismael... ¿Verdad? Fíjate que soñé que la señora estaba bien enferma... Y que perdió la bebé... Y eso... Y así queda... Como a los 15 días... Vamos con mi comadre... Y yo le pregunto... Oye comadre... Y la vecina... Ya se alivió... Dice... ¿Qué cree comadre? Dice... No hombre... La vecina se puso bien mala... Dice... Y perdió la bebé... Dice... Se murió... Dice... Y era una niña... No hombre... No me hubiera dicho... Yo me agarré a llorar... Me sentí tan mal... Me puse yo a llorar... ¿Verdad? Porque yo ya lo había soñado... Y pasó eso... Tienes que pasar... Son sueños... Pre... Moritorios... Te sirven para que tomes decisiones... En el momento que vives las cosas... Eh... Visita Cruz... Buenas... Buenas tardes o noches... Se visita... Denise Berry... Sí... Pobre... Sí... A mí me da miedo soñar... Porque a veces... Cuando yo sueño... Y a veces... Los sueños... Como quiera... Pasan las cosas... Y cuando son sueños... Así... Que es muerte o algo... Sí... Me da mucho miedo... Uno de los sueños... Que siempre hay... A lo mejor a muchos que están aquí... Ya se los he platicado... Es cuando... Mi abuelito... Va a fallecer... Y... Yo lo sueño un domingo... Y ese... Ese domingo que yo lo sueño... Yo le hablo a mi mamá... Yo a... Yo lo soñé... Él vino... Se paró en... En... En la puerta de... De mi cuarto... Y lo miro... Y me dice... Hija... Dice... Me... Me toca irme... Dice... Ya me voy a ir... Vengo a decirte que te quiero mucho... Que siempre te voy a estar cuidando... Y si... Vengo a darte un abrazo... Y mi abuelito me abraza... Y... Me dice palabras muy bonitas... Dice... Dice... Y no quiero que vayas a estar triste... Dice... Siempre te voy a estar cuidando... Y así... Así... Me quedé con... Con el sueño... Entonces... Yo luego... Luego le marco al día siguiente a mi mamá... Y le digo... Mami... Mi abuelito... Dice... Mira mi hija... Dice... Pues... Dice... Ya me voy... Dice... Me voy a ir para allá con él... Dice... Porque... Dice... Vine unos días a descansar... Dice... Pero... Dice... Me acaban de hablar que tu abuelito ya está enfermo... Entonces... Yo le digo a mi mamá... Le dije... ¿Sabes qué mamá? Dice... Le dije yo... Mi abuelito ya va... Ya va a fallecer... Le dije... Él vino... Ya se despidió de mí... Él... Me dijo que me quiere mucho... Y que me va a cuidar mucho... Le dije... Y me dio un abrazo... Y... O sea... Ismael se me quedaba viendo como que... Estás mal... ¿Cómo le estás diciendo eso a tu mamá? Que su... Su papá se va a morir... Le dije... Es que él ya vino... Le dije... Él ya me dijo... Le dije... Usted tiene que estar preparada... Le dije... Porque él pronto se va a ir... Le dije... Y le dije... Para que usted esté consciente... Verdad... Que también... Pues su enfermedad... Ah... Pues ya está muy avanzada... Y también... Pues no es sano... Que él... Él está sufriendo... Mi abuelito tenía cáncer... Y... Y... Pues sí... Me dolió mucho... Me dolió mucho... Y más... Porque pues no lo pude... No lo pude ver... Pero... Como quiera ese abrazo... Que él me dio en el sueño... Con eso me quedo... Porque sé que él... Él estaba preocupado por mí también... Y con ese abrazo... Yo me quedo... Con ese abrazo... Que él me dio... Y así queda... A los... Tres diitas... Le hablo a mi hermana... Y me dice... Mi hermana... ¿Sabes qué? Me voy a ir... Dice... Porque... Dice... Mi abuelito se acaba de poner malo... Le dije... Es que yo les dije... Le dije... Que se fueran... Porque mi abuelito... Ya no tarda en fallecer... Le dije... Mi abuelito... Él ya vino... Y ya se despidió de mí... Y mi hermana... Pues nada más se quedó como que... Escuchándome... Pero a la vez como que... ¿Por qué me estás diciendo eso? Y pues... Para eso mi mamá no se pudo ir... Ese día que les digo... Mi mamá se fue con mi hermana junto... Ese día... El miércoles... El miércoles... Era un miércoles... Un jueves... Se fue mi mamá... Y al decir que se fue mi mamá... Eh... Ella nada más llegó... Llegó... Y mi abuelito la estaba esperando... Dice mi mamá que nada más le dijo... Aquí estoy papi... Vine... Vine ya a verte... Aquí estoy contigo... Y dice que mi abuelito nada más... Se le... Se le corrieron sus lágrimas... Y... Y falleció... O sea... Él estaba esperando que mi mamá llegara... Y él falleció... Y... Y es algo que siempre lo he traído yo... Y pues me quedo con el abrazo... De todo eso me quedo con el abrazo... Y... Y siempre... Siempre digo verdad... Que siempre hay que vivir... Cada día... Feliz... Porque nunca sabemos nosotros... Cuando va a ser el día que nosotros nos toque partir... Y... Pues... Eso fue lo que me pasó a mí... Con la historia de mi abuelo verdad... Que... Dice Lady... Ok... Acuérdense las palabras que no se pueden decir... Dice... Eso tiene razón... Nuestros seres queridos... Se... Se ven bien a decir de uno... De una forma o de otra... Así es Gaby... Así es... Tatiana Alviso... ¿Cómo estás Tati? Y... Pues... Con eso me quedé yo... Pero si eso de la tienda sí me pasó... Sí me sentí bien mal... No sé qué sería... Que... Si... Yo pensé que eran malas energías... Yo me salí con eso... Había de haber sido malas energías... Pero otra persona también me dijo... Dice... Es que probablemente ya había... Andaba alguien... Dice... Algún alma... Andaba ahí... Ya regresó Don Ismael con el aluminio... Eh... Y por eso me pasó eso... Pero realmente no sé... Nunca he querido experimentar más allá yo... Por eso... Quiéranse... Quieran a sus hermanos... Quiéranse... Todos... Vivan... Felices cada momento... Cada instante... Porque uno no sabe cuándo uno... Se va a ir de aquí... Hay que vivir feliz... Hay que decirle a los hijos que uno los quiere... Verdad... Que uno los ama... Porque uno no sabe cuándo es el momento que uno... Que diga Diosito ya... Hasta aquí... Dice... ¿Puede ser un alma buena o no? Siempre son... Son almas malas... Ahí viene Don Ismael... Ahí viene Don Ismael ya... Bien... Gracias a Dios por aquí de nuevo... Que bueno Tatis... Que aquí andes de nuevo... Y pues sí... Eso fue lo que me pasó... Saludos Tatiana Alviso... Hay muchas entidades... Que se alimentan de la energía negativa... De nosotros... Abusados... Pues sí... Porque les digo que no fue bueno eso... Que yo sentí que me iba a desmayar... Y que me iba a sentir... Me sentía bien mal... Yo ya sentía que me iba a desmayar... Yo ya sentía que no iba a llegar ni al parqueadero... Porque yo hasta le dije a la niña... Ves... Tráeme un refresco... Tráeme un pan... Le dije... Algo me está pasando... Le dije... Ya no puedo caminar... Siento que ya mis piernas no me dan para más... Me siento bien mal... Y jamás en mi vida... Me había pasado eso... Y menos en la tienda... Ah... Muchas gracias... Gracias Angie Belén... Y vamos a esperar que venga Don Ismael... Para que no sepa a dónde se me fue... Don Ismael... Pues como el pescado de Elías en el horno... Ella se olvidó que yo también como... No, ahí viene... No se crean... Sí, pero eso sí... Dije... Cuando tengan la oportunidad... Les voy a comentar que me pasó eso en la tienda... Porque sí... Fue algo así que... Sí, Don Ismael... Como ya tiene su pescado ahí adentro... Yo creo que ya está mero hasta sale... Y luego dice... Miren... Hace como dos, tres días... No... No fue hace como dos, tres días... Son mentiras... Fue el sábado que fui a surtir a... Lo que es el refri... Las carnes frías... Todo eso... Me dice... Ay, María... Ya te tardaste bastante... Dice... Pues... Dice... Salió la gente... Y yo todavía aquí nada más... Yo sola en el parqueadero... Le dije... Pues si también nada más fui a traer puro pollo... Le dije... Fui a surtir para toda la semana... Le dije... Le dije... Y el muchacho que me tocó para mis malas... El muchacho que me tocó... No, hombre... Con una calma... Envolví el paquetito... Y le pegaba el... Y los pesaba... Y le pegaba el tiquetito... Y luego ya le decía... Dice... ¿Qué más va a querer? Y le pedí a permiso una pierna... Para levantar la otra... Y Don Ismael... Bien enojado... Y resulta que ahorita fue Don Ismael... A traer el aluminio... Y se tardó bastante... Yo pensé... No te digas allá... Una chacha allá... Don Ismael... No encontré una... Se encontró tres... Se encontró tres muchachas... Dice... Dice... Buenas noches María... Yo ya qué... Buenas noches Yo ya... Lo interesante es... Es que... Le molestó... Que... Lo llevara... Lo llevaras al supermercado... Lo interesante es... Que le molestó... Que lo llevaras al supermercado... De salmita... Pues solamente yo... Yo pensé... Que a lo mejor fue eso... De que ese día... Habíamos ido al cementerio... Y después... Fuimos para allá... Para la tienda... Y fue ese día... Que nos pasó eso... Probablemente fue eso... Dice... Ay no... Siempre me pasa eso... A mí en las tiendas... Siempre me toca... La gente más lenta... En la caja... Yo lo preparo... Ah... Que postrémelo entonces... Para prepararlo yo... Pues que no... Que yo prepare el mío... Él ya preparó el de él... Que él me va a poner a trabajar a mí... Que yo... Si yo quiero cenar... Me tengo que... Que aplicar a... Oh María... Tienes camarones... No me diste... Ay don Ismael... Se me cayó la tableta... Por voltearla... Mira... Ay Dios mío... Todo lo que hice... A ver María... Ya ves... Cuando aprendo conmigo... Que por andar peleando con él... Dejen voltearla... Ahí está... No... Pues les dije yo... Que doña María... Salió mal lista... Miren... Acá está lo que me voy a cenar yo... Pero dice don Ismael... Que yo... Que yo... Que yo tenía camarones... Y que a él no le invité... Pero si viste... Es que yo había sacado... Ah no Dios... Tienes escondidos abajo María... Pues para que no los vieras yo creo... Por eso... Es que dicen que... Primero mis dientes... Después mis parientes... ¿No has oído ese dicho? Sí... Primero como yo... Y después tú... Eso me pasa siempre con Ismael... Cuando voy a una tienda... Ah no... Si quiere bajar... Pero si quiere que vaya... Y vaya volando... Corriendo... Y que regrese... Que la greña me vuele... Y que ya regrese al... Al minuto... A ver... María... Aquí tienes la... Mantequilla... Dejame salir... Porque me va a pasar... ¿Tengo tus ingredientes o lo ofreís tú? Tú da... ¿Y yo? Yo no soy tan, 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 tan... Así como tú... ¿Tan, tan? Vamos a ver aquí a doña María... Que traiga sus ingredientes... Porque va a preparar su filetito... Doña María... Nada más que me llama... ¿Usted habla? Para cortarlo... Un chile dulce nada más... Dice doña Vilén... Guay Ismael... No se cae doña María... Este María se tarda... Se tarda bastante... Se pone... Se pone... Se pone a chatear... Se pone a hablar por teléfono... Don Ismael... Y don Ismael allá afuera... Esper y esper y esper... Y nada que sale... Adentro de la tienda voy a chatear... Don Ismael... Sí Don Ismael ahorita... Allá dentro de la tienda... Yo no soy tan, tan, tan... Así como Don Ismael para preparar... Aprende en español... Dice... Hola, hola Georgina... ¿Cómo estás? Qué gusto Georgina... Que estés aquí... La amiga Georgina... Dice... Y ya compartí tu directo en Twitter... Dice nuestra amiga Georgina... Gracias... A la amiga Georgina... Vamos a acabar... Señora María... Yo soy más... Más tenca... Más así... Más... Pues no más tenca... Es que... Tú eres más despacito... Más despacito... Oye... Ya empezaba María... Con las agresiones... Don Ismael... También va a irte tarde... A ver... A ver... ¿Qué andabas viendo? ¿Qué andabas viendo? A ver... Ahora sí... Yo te las voy a cobrar... ¿Qué andabas viendo? Y le dije... No... Pues a la otra... Que vayamos al supermercado... Que me bajas conmigo... Pues Isabel... Fíjate que... Por ahí estuve viendo yo... Unos videos relacionados con eso... Y se están medio... 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 Hechos con esa cosa... Sí... ¿Le vas a echar a sonar María? Ahorita... Ah... Ah... Perdón María... Ahorita... Espera... Ahorita... Mírale María... Bien... Como dicen... Bien bastoso... Bien surtidito... Don Ismael... Sarita Méndez... Hola Sarita ¿Cómo estás? Saluditos... Mi amiga Sarita Méndez... Pues miren... Aquí le puse la mantequilla... Dice Pepe... Ya me dio hambre... Pues vente para acá Pepe... Le puse el... El filetito... Voy a echar el sazón... Pimienta y limón... Pimienta y limón... ¿Qué más le puse María? Tantito... Eh... Orégano... Ah no... El chile... Ya lo abrí todo... Lo voy a echar todo ahí... Ya me pasó la vez pasada... Aquí nuestra amiga Angie Belén... Saludando a Sarita... Ahí está la amiga María ahí... Echándole su chilito... Chilito este seco... Le voy a poner los camarones primero... Camarones... Arriba... Ahora sí le voy a poner... Zanahoria... Zanahoria... ¿Qué más le puse María? Otra zanahoria... Porque me voy a usar la zanahoria... Le voy a echar... Coliflor... Coliflor... Pero creo que la coliflor no la corté... Está muy grandotota... O me falta el apio... Ahí está María abajo... Sí, ya lo mire... A ver... ¿Dónde le puse? Coliflor... Zanahoria... ¿Qué más le voy a echar María? ¿Le voy a echar este... Chile... Chile campana? Chile dulce... Le voy a poner apio... Hola Diego... ¿Cómo estás? Saludos a mi amigo Diego... Y se saluda desde Colombia... Ismael... Igualmente Diego... Un saludo y un abrazo muy fuerte... Para ti Diego... ¿Cómo has estado? Tiempo sin... Sin... Sin platicar... ¿Verdad? Ay... Me falta el brócoli... Dice Pepe... Dice... Eso es para uno solo... Le digo... Sí... Sí... Sí Pepe... Ese es para uno solo... Una sola persona... Es un fritito... Está delgadito... No está muy grande... Es filete de mojarra de granja... Sí... Mojarra de granja... Así se llama... Y luego... Sazón... Sazón a este... Dice Angie... ¿Se nos va a preparar unos... Sí Angie... Sí Angie... Belén... Sí les preparo un pescadito... Enrico... Le vamos a poner aquí... Y luego... Como a mí me gustan los camarones... Le vamos a poner más camarones aquí... Pero miren... Este ya se me cayó... Sí... Este... Y sabe... Fíjate que a mí no personas... Si me han sucedido cosas paranormales... Pero pues... No sé... No sé a qué se deba... Con que traigo mucho lo paranormal... Pues imagínate tú... Fíjate que le ha pasado a un parón... Me paró un policía... Pero te digo que... Te pasas con lo que... Te amo mucho lo paranormal... Porque eso no es normal... Que te pare un policía... No va por no hacer nada... Oye... Mira... Ya se me cayó... Ya asustaste los camarones... Porque... Yo te acerque... Que quiero que me caigan un montón... Azu... Como decimos aquí... Está bien tapia... Todo eso se va a comer María... Vamos a dar un enfoque aquí... Corre María... Se ve bien rico... ¿Le vas a echar cebolla María? Pero le voy a echar... ¿Le vas a echar cebolla María? Más pimienta y limón... Y más... Chilito rojo... ¿Le vas a poner ese María? Ah... Mira... Ya está la cebolla... Sí María... Ya te tengo cortado María... Agárrate... Con la cebolla... Hay estufa María... Hay estufas... Ay Dios mío... Ya se me hizo agua a la boca... Don Ismael... Y luego lo agarramos... El primero... Es un... Es un... Este envoltorio... Con dos tílicitos... Lo hacemos así... Y va para allá... Para el perfectario... Y viene otro... Y viene el de Brenda... El de Brenda... Igual que no... Ah no... Pero a Brenda... A más le gusta la... No le gusta el brócoli... A más le gusta el... Oye don Ismael... Si viste que... Ahí me andan rechinando las lipas... Yo sé don Ismael... También bien trabajado... Y luego... Yo aquí con... Aquí se da... A doña Mary... Ahí está echándole... Mantequilla... A la... Al pelo de aluminio... Y con las manos bien lavaditas... Oh claro... Siempre hay que lavarnos las manos... Oye don María... Usted también sabe... Yo pensé que no sabía... Ay... La misma es... Y si haces de comer... La misma es... Está bien... Taipa... Taipa el plato... Taipa... La niña si le gusta... Con... Chilito... Panbrenda... Chilito seco... Que restaurante y que nada... Uno mismo lo puede hacer... Pues fíjense el amigo... Que el pescado que yo compré... Fue casi de alrededor de... De dos libras... Era 1.8 libras... Casi dos libras... Este... Costó 4... 4 y algo... 4 y feria... Y este... Pues fíjense que regularmente... Ese... Ese... Ese plato que... Yo me estoy preparando... El pescado relleno de vegetales... Lo vas a poner... Regularmente en una pescadería... Te lo venden como unos 20 dólares... Más o menos... 20 dólares... Y pues yo... Realmente lo estoy haciendo en mi casa... Y con... Con un este... Si fuéramos... Con un presupuesto... De no más de 6 dólares... Si fuéramos un restaurante... Un platillo sale alrededor de... Dice Diego... Dice... Dice... Que se va... Que se va a quedar... Como... Se va a quedar como... Para chuparse los... Los dedos... María... Dice... Dijito... Dijito... Ah... No... La niña no le gusta... Sí... Ay... María... ¿Qué estás haciendo? María... No... Pues si no quieres echarle... Como la leche... María... ¿Cómo? No... Pero a la niña no le gusta... El... El... Ah... Está bueno... El brócoli... No le gusta el brócoli... María... Nada más le gusta... Está bueno María... Pero no le gusta el brócoli... La coliflor... Si alrededor sale... Amigos también le pueden echar... Este... Rolito de... De tomate... Ahí adentro... El embolgorio... Y sabe bien rico... ¿Verdad? Lo que le guste el tomatito... Así... Este... Cocidito... A mí me gusta el... Por ejemplo... Cuando doña María hace caldo de pollo... O hace así... Sopas o algo... Así que le echa tomate... Tomate... Este... Fresco... Yo le saco el tomatito y me lo como... Y con limoncito... Bien sabroso... Toma en cuenta... Chile dulce... Chile dulce... Este... Veo pepper... Este... Chile campana... Chile morrón... Cebolla... Cebolla... Para que le dé el buen sabor... Y ahora sí... Viene la otra tapa... Y viene la otra parte de arriba... El pescado... La tapita... Sí... Este... En la pescadería... Sale al revés... Dice Pepe que está bien taipa... ¿Bien qué? Bien taipa... ¿Qué es taipa? Así dicen ellos... Me imagino que rico... En la pescadería sale alrededor de 15 a 18 dólares el plato... Y lo único que te ponen es este emboltorio... Y te ponen... Eh... Arrocito... Y una ensalada... Es todo... Y pues... Con los 16 dólares... Yo hago los... Los 3 platillos... O los 4 platillos... Para cada uno... Sí... Pues mi platillo está alrededor de 20 a 25 dólares... Este... Dependiendo de la pescadería... De 20 a 25... Yo lo estoy haciendo... Mi platillo con un presupuesto de 6 dólares... Ahí va el segundo... Y en el otro... Y ese sí es más especial... Porque ese no come chile... Ah... Ese es para Ismael... ¿Verdad María? Mi hijo no... Ese es para mi hijo Ismael... Ese es medio especial... No le gustan muchas cosas... Muchas verduras... No come picante... Apenas está hablando de que come... Lo que comimos nosotros... Pero casi no... Ah... Me recuerda que ese... Oiga que ese pingante... Te voy a cortar unos chiles del monte... María... Sí... Oh... ¿Qué te parece? Por sí... ¿Y con qué los dos vas a hacer? ¿Qué? Es que con el chile del monte... Vieras preparar el otro... ¿Cuál otro? El otro... El pecado... El tuyo... ¿El pecado? Ya... Mira... Vamos a acomodar este... Ahí va uno... Vamos a echarle aquí... Sazón... Dime, no come chile... Dios mío... Pero no importa... Es bien poquito... No, no, no... No creo que lo voy a picante... No creo que lo detecte... Trae hambre... No, no le digas... Mejor bien dicho... Ah, bueno... No le decimos... Ya si mire el video... Pues ya se va a dar cuenta... Que se comió el chile... Pero... Mientras tú no digas nada... No, María... Yo no digo nada... Él no se va a dar cuenta... Mira... Este es el... Si te da la colita sola... ¿Qué tal? Él sí come vegetales... Esto sí... Pero lo que no come... Me faltó... La zanahoria... Por un ladito... Y por otro lado... Aquí está... A mí me gusta mucho la cocina... Sí, María... Yo sé que me gusta mucho la cocina... A mí también... Sí, María... Fíjese que ya... Nos hace falta hacer un guisado afuera... Con leña... Ahorita que ya está fresco... Ahorita que ya está fríecito... Se antoja hasta ahora afuera... Este... Con lumbre... Poner una leñita ahí... Para cocinar allá afuera... En el... Este... En la cazuela... Un guisadito... Es que don Ismael... Me llevaba a seguir... A comer este envoltorio... Al restaurante... Así es... Pero después yo diré... Cómo lo hacían... Dije... No, pues mejor yo lo hago... Y así uno se ahorra... Hay uno que lleva queso... ¿Verdad, mamis? Sí, exactamente... Ese que te gusta, ¿verdad? El que me gusta... El que trae queso... Así lo mismo... Pero le ponen queso... Queso Philadelphia... Igualito... Y sabe rico... Y le echan jalapeño a ese... Vamos a echarle cebollita... Y ahora sí... Vamos a preparar la otra parte... Y aparte que es bien fácil... Dice Angie Belén... Y nos los hace más especiales... Claro que sí, Angie... Los queda más ricos los envoltorios... Dice... Javi... Javi y Rocío... Que si sobró algo... Aquí están... Véngase... Apenas acabo de terminar... Este... Javi... María... De hacer los envoltorios de pescado... Hacerlos... Este... La preparación... Y ahorita ya lo voy a poner en el horno... Oye María... Se vas a decorar... Qué bonito se ve... Déjame ver... Tómale una foto... Oye... Es que padre María... Miren nada más... Pues si la cabeza no es nada más... Es para el piojo... También es para... Miren... Para eso no usa mucho... Oye... Pero la imagen ya lo he hecho muchas veces... Este... De hecho esto lo hicimos en diciembre... ¿Se acuerda? El 31... Sí, así es... Hicimos salmón y envoltorios... Para no comer ya menudo... O sol... Y todo lo que... Y tamales... Porque... Aquí es nuestro amigo Javi... Rocío... Saludando a todos... Dice buenas noches a todos... Para que lo miren en los rinconeros... Para que también hagan este envoltorio... Que haga este envoltorio... Este... Javi Rocío... O de hecho... Ellos tienen una receta de pescado... ¿Verdad? No sé si es igual... No recuerdo... Es diferente... Pero por ahí vimos una receta de Javi Rocío... De pescadito... Un pescado... Sí... Al horno... Al horno exactamente... También acorde... Pero así es diferente... ¿Verdad? Pueden hacer la... María ya está lista para poner su... Refractario en el horno... ¿Qué te parece si lo pongo María? Bueno... Mientras yo lo ponlo aquí... Ok... Ahí te va María... Aquí... Aguántame el corte... Pero va a faltar esto... Para que no se... Ah... No se desperdicie... María... Tú tú sabes... Pues si... No vas a... Bueno... Pero no... Este... Bueno... ¿Cómo te quieres? Pues no tanta... Mayonesa... Ah... Mantequilla... Mantequilla no... Porque son camarones... El otro porque es pescado... Pero como que María... Agarra muy buen sabor... ¿Eh? Poquita entonces le echa... Bueno... Mantequilla... Se echa una rebanadita... De mantequilla... De mantequilla... Pero ya cuando ya le acabes de poner... Todo... Sí... María... Está bueno... Para que no se... De desperdicie... Todos estos vegetales... Vamos a ponerlos... Aquí... Se me había olvidado... Ni nuevo... Si no me dice... No me doy cuenta... Baudí Rivera... Youtuber Cristiano... Hola Baudí... ¿Cómo ha estado? Tanto tiempo... Saluditos... Que gusto que estés aquí con nosotros... ¿Cómo ha estado usted... Y su familia? Igualmente Baudí... Muchas bendiciones para usted... Para su familia... Buen amigo... Nuestro amigo... Baudí Rivera... Youtuber Cristiano... Aquí también nos saluda... Nuestra amiga... Yanny Infante... Dice... Muy buenas noches... Dice... Visita Cruz... Dice... Baudí... Me da mucho gusto... Que estén bien... ¿Que pique o que no pique? No pues... Que no pique Amiria... Por los niños... Nos ponemos que están así... Nos ponemos así... Y así... Amiria pues estás haciendo... Casi una montaña... Que barra... Así pero... Ahorita ponemos esto aquí... Ponemos este acá... Ponemos este acá... Ah porque el tuyo... No tenía camarones... No María... Es que no me quieres... Lo hubiera rellenado de camarones... Pues si María... Este camarón... Tiene muy buen sabor... Porque hay unos que no... Nomás no... Come si no sabe... ¿No saben? Sí... ¿Tienen un camarón o qué? Y ahora sí... A ver si le va a alcanzar... No sé si le va a alcanzar... De aquí... De aquí... De aquí... De aquí... Y de aquí... ¿Qué son María? Aquí... Ok... Como los tacos... Que se comía... ¿Verdad don Ismael? Sí... ¿Te va María? Me aventé con las tortillas... Recién hechas... ¿Verdad don Ismael? Sí... Entonces me agarré una... Servilleta por aquí... Este es el refractario con los envoltorios de pescado y camarón... Estos son... Estos que ya no son para ti... Dejen volver a acomodar la... la tableta pero la voy a es que luego se cae ahí está bueno ahorita a ver si ya salió el pescado de don Ismael y ahorita para lavarme me voy a lavar mis manos porque yo no puedo andar así me voy a lavar me voy a poner el aluminio donde está el aluminio bueno ahí viene a don Ismael para enseñarles el ya ven que el pescado huele pero no, no, Julio yo soy bien así yo para todo me tengo que lavar las manos para todo y a cada rato cuando estoy en la cocina si agarro carne me lavo las manos si agarro esto lo que agarre siempre me estoy lavando las manos saben que a mí me entró hace años atrás me entró la bacteria de ¿cómo se llama? firulis 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 como con L firulis firulis pues es una bacteria que te entra al estómago yo nada más sentía mucho dolor y sentía que que como que se me movía el intestino y sentía aquí como que como si fueran que si traías gases pero que se movían pero no era no era eso era una bacteria y esa bacteria tarda mucho para meses para que se te pueda quitar y me vi tan mala que fui al hospital con esa bacteria por eso siempre hay que lavarnos bien a pesar de que yo siempre me lavo las manitas pero a veces no nada más es eso mi mamá también le dio y ¿qué es eso? es una bacteria Diego que también si comes en la calle y si los alimentos no están bien las personas que hacen los alimentos no están no se lavaron las manos si no están bien preparados bien preparados los alimentos también de ahí lo puedes agarrar la bacteria ¿verdad? sí que siempre tienes que tener tus manitas bien limpias aparte si no si uno no se cura de esa bacteria este puede causar cáncer si tú no te curas de esa bacteria puede causar cáncer don Ismael el año pasado se acaba de hacer el examen de esa bacteria ¿cómo se llama el examen? no recuerdo el nombre el examen es un examen por medio de la saliva pero esa bacteria es súper mala porque yo cuando a mí me dio mucha temperatura empecé a temblar y duré como más de un mes casi dos meses que las tripas se me movía y no comía casi no me daba hambre será la misma que la salmonella dice no no es otra es diferente Diego esa había escuchado que es porque no se lavan las manos las personas o realmente yo siempre me lavaba las manos pero es por si tú vas a un restaurante y tú comes o comes en la calle o lo que sea y la persona no se lavó las manos de ahí puedes la comida se contamina y de ahí la puedes agarrar si también el cortar las carnes y verduras y pescados todas en diferentes tablas para picar porque si no las contaminas muy cierto Gaby eso la carne se debe de picar aparte que el pollo y todo eso porque de ahí agarran bacterias también no descongelar la carne con agua caliente porque también agarra bacteria dice o helicabacteria pilorina si esa es esa Diego esa es esa es la bacteria don Ismaela el año pasado se hizo el examen y te la tienes que estar haciendo porque te puede volver a se puede volver a regresar la bacteria yo cuando a mí me dio si me vi bien mala bien mala bien enferma me dio mucha temperatura y bien no podía comer nada nada más comía y sentía que muchas náuseas ya me sentía bien llena pero era la bacteria que andaba adentro por eso siempre las manos bien bien que raro el nombre si está bien raro el nombre ese pero a ti pero a ti también te dio ¿verdad eso? o por qué te hiciste el examen ese don Ismael ya ni me acuerdo me sentía mal ah porque se sentía mal pero cuando a mí me dio varias personas le dio eso porque dicen que también se pega ¿no? se traspasa se me hace que sí creo que si yo tomaba de un vaso otra persona no podía tomar de ese vaso porque también se podía pasar la bacteria ¿qué pasó? una bacteria Pepe que me entró al al organismo y al estómago y me vi bien mala por esa bacteria y todo es referente a que te tienes que lavar las manos se acabó la cora dicen no aquí estoy se cortó el en vivo aquí estoy ¿me miran o no me miran? oye aquí está el de ese se ve que le falta un poquito más ¿verdad? no así lo que esto ¿me miran? si me miran o no me miran porque dijeron que se acabó la cora y muchos se salieron pero no supe si se trabó o no se trabó díganme para poderles enseñar el pescado así que ¿sí me miran? sí aquí estamos ah es como dijeron que se acabó la cora ah pues miren ya salió el pescado de don Ismael ya le puso el ferrocito ay déjenme pararme para que miren a don Ismael está bien cocidito el pescado y no trae ojos de mentiras miren y huele bien rico si supieran que un aroma bien rico supieran este percibido no y si a mí no me sale este video no está disponible y se me hace y se me hace que se se hace que a mí si me sale así también la pantalla se ve lluviosa entonces no se miren entonces déjenme voy a cortar este y voy a regresar con otro para que lo miren y se me sale bueno Gracias.